Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, en este nuevo video vamos a comenzar una nueva sección en el canal que va a estar dedicada a los Creepypastas. Para el que no sabe lo que son los Creepypastas, bueno, les explico más o menos. Los Creepypastas son historias que pueden ser cortas o un poco más largas de terror. Son de temática terror. Y bueno, ustedes saben que a mí me encanta todo lo relacionado con el terror. Y bueno, si no lo sabían, lo saben ahora. Y bueno, me pareció bueno empezar esta sección acá. Aparte creo que a ustedes les puede llegar a gustar. Bueno, después me dicen si les gusta para seguir subiendo videos de este tipo. Bueno, vamos a comenzar leyendo una serie de Creepypastas que encontré acá por internet. Y bueno, espero que les guste. La primera Creepypasta que voy a leer se llama Atrapado. Empiezo. Estoy atrapado. Estoy solo y atrapado en esta oscura fosa fría. Mi vida ha alcanzado su final metafórico, pues la esclavitud es lo único que me depara. Dado que aquí no tengo nada con qué o en lo cual escribir, solo puedo pronunciar estas palabras y esperar que tal vez, en algún lado, quizá en un universo completamente diferente, mi voz será escuchada y mi historia recordada. Hice mi mejor esfuerzo por luchar contra ellos, pero no hubo nada que pudiera hacer. Su poder era mucho mayor que mis mediocres habilidades. Llegué con todo lo que tenía, pero fui derrotado y recluido a esta prisión. Ahora las cadenas pesan en mi alma y solo puedo imaginar el dolor que este cautiverio me traerá. Me las ingenié para evitarlo por mucho tiempo. Muchos de ellos lo hacemos. Pero parece que en años recientes, el poder del enemigo ha aumentado hasta niveles inconvincibles. Hemos perdido, y parece que nuestro último destino es ser capturados por estos tiranos y ser forzados a pelear entre nosotros como animales por lo que nos queda de vida. En realidad, es difícil imaginar para mí el pensamiento de que más temprano que tarde estaré allá. Afuera, atacando y liéndome a mi propio pueblo en contra de mi voluntad, sin que aún puedo llamarlos mi pueblo. Es algo gracioso el cómo funciona este proceso. No me pregunten cómo, ni siquiera estoy seguro de si ellos saben qué sucede exactamente, pero cada vez que uno de nosotros es capturado y aprisionado, volviendo como cuenta de diligencia, llamó batallado al enemigo antes de caer, comenzaron a aliviarse lentamente con el bando de los monstruos durante su captiverio. Sucede sin excepción. Nunca podrás imaginar el dolor que alguien siente cuando uno de tus amigos se vuelve un esclavo de eso que cometió por tanto tiempo y tras solo un corto periodo de esclavitud sucumben a cada demanda del enemigo hasta el punto en el que llega a encontrar un camaraderío en ellos. Es una especie de logro de cerebro dinálogo, del cual, joder, yo también seré víctima, sin importar lo mucho que no quiera que suceda. Lo único que puedo recordar, la última imagen tallada en mi cerebro, en la vista de mi madre, lágrimas inundando su rostro por presenciar mi derrota en la prueba que utilizábamos como hogar. Me había dicho que no los provocase, pero tras ver las bestias, no hubo nada que me pudiese detener. Estos eran los seres que se robaron a nuestro hermano. No importó con cuánto de los nuestros tuve que luchar, estaba determinado a aniquilarlos. Ah, pero fui tan torpe. Solo si hubiese escuchado a mi madre. Estoy seguro de que pronto sufrirá del mismo destino que yo ante estas criaturas despreciables. Pero, aún así, quizá las cosas no son tan malas como se ven. Después de todo, es un hecho que, bajo la supervisión de estos seres, nos hacemos más fuertes de lo que jamás pudiésemos lograr por nuestra propia cuenta. Lo que es más, ellas parecen preocuparse por nosotros de manera genuina, procuran darnos refugio y salud. De nuestra perspectiva, las cosas no son tan pesimistas como lo creíste al comienzo. De lo absoluto, puedo verlo con más claridad ahora. Creo que cuando sea utilizada como arma, daré lo mejor de mí. Sé que lo haré. Porque, después de todo, el propósito de un Pokémon es ayudar a su entrenador a convertirse en un maestro, ¿no? Este creepypasta que voy a leer se llama Mi imaginación. Esto pasó cuando era un niño. Vivíamos en una casa más pequeña en ese entonces y compartía mi cuarto con mi hermana mayor. Teníamos una cama litera y yo dormía en la cama inferior. O al menos lo intenté. Por ninguna razón válida, parecía estar aterrado de dormir allí. Mis padres se cansaron de que me arrastrara para dormir en su cama noche tras noche, así que sugirieron que volviese al lado de mi hermana en mi cama superior. A mi hermana no le encantaba la idea, pero accedió al final con la condición de que durmiera de manera que mi cabeza estuviese al nivel de su pecho y deo frente a su rostro. Dado que una vez le vi un puñetazo mientras dormía, le hice sangrar de la nariz. Yo por supuesto acepté sus términos cuando me sacó de la litera inferior. Dormía a su lado y todo parecía andar bien. Ya no tenía pesadillas y me sentía más seguro al estar junto a mi hermana. Una noche, sin embargo, no pude dormir. Mi hermana sonreía contenta mientras soñaba. Escuché el latido de su corazón y vi su pecho inflarse con cada inhalación. Prestando atención a los sonidos apagados de la noche, noté algo oscuro moviéndose en el rodillo del ojo. Naturalmente, me volteé para ver qué era, pero todo lo que vi fue el borde de madera de la cama. No le di mayor importancia y me giré hacia mi hermana. No le di mayor importancia y me giré hacia mi hermana. Poco después, vi el movimiento de nuevo. Me volteé rápidamente, pero de nuevo no había nada. Me asusté y me pegué a mi hermana. Sorré mis ojos, tensándalos y esperé hasta que el sueño me sobrecogió. La mañana siguiente, desperté sin mi hermana a mi lado. Di un pequeño vistazo por el borde de la cama antes de bajar por los escalones. Caminé hacia la sala de estar y encontré a mi hermana viendo televisión, por lo que la acompañé para ver el programa impactivo. No mencioné que había visto algo moverse por la cama pensando que se reiría de mí o me diría que no fue nada. El día acontecía como cualquier otro, pero mientras más tarde se hizo, más nerviosa estaba. Traté de alargar el evento de ir a la cama, pero mi madre no. Mi madre me dio la orden de hacerlo eventualmente. Me lavé los dientes y me fui a la cama. Nuestros padres vinieron y nos dieron un beso de buenas noches. Mi hermana se había quedado dormida rápido. Me agarré de mi sábana y esperé que el movimiento hubiera sido obra de mi imaginación. Pero ahí estaba de nuevo. Les tenía miedo, pero quería saber lo que era. Volteé con cautela, pero cuando lo vi directamente, desapareció. Dejé de mirar y como supuse, regresó. Me dispuse a verlo de nuevo, esta vez más despacio y con el cuidado de no verlo de lleno. Funcionó. Miren lo que era. Una mano. Una mano fue su hogar de con tonalidad de cafés. Se asomaba con su larga suña negra por un costado de la cama. Para ese punto, estaba terrorizado. Me volteé más plenamente de manera automática, solo para que la mano se retirara de subito. Pese a lo atemorizado que estaba, me agastré por el lado de mi hermana para asomarme por el borde y descubrir a quien pertenecía a la mano. Nada. Apenas el suelo desnudo y la lista era inferior. Me recosté y cuando retiré mi mirada, la mano se levantó por el costado una vez más. No debía verla, pero cuando la mano se posó en el espacio abierto de la cama y tomó soporte de la misma, no la pude resistir más y me giré, causando que se retirara. Me quedé observando el punto por el que siempre se levantaba y no lo volvió a hacer. Empezó a cansar, así que caí dormido pronto. Cada noche fue igual. Vi la mano, pero nunca a quien pertenecía. Dejé de verla cuando nos mudamos a mi casa actual y mi hermana y yo tuvimos habitaciones separadas. Pensé en la mano como producto de mi imaginación, alimentado por mi miedo a la oscuridad. Por esa razón nunca llegué a mencionarlo. Fue hace unos años que estaba hablando con mi hermana de nuestros vecinos antiguos, una dulce pareja de ancianos, cuando comenzamos a pensar en todo tipo de cosas que recordábamos de aquella casa. Por primera vez le conté sobre esa enparmisa mano verde que les había ocultado. Ella me vio extrañada y me dijo yo también solía verla. Wow. El último creepypasta que le voy a leer. En este video se llama Las sombras. El camino de tierra que es embocada por el valle afuera de su cabaña lo hacía cuestionar la necesidad de ir a la escuela. De hecho, ir al pueblo le parecía bien fructuoso. Era un buen ejercicio y era un buen panorama, pero simplemente no había nada que lograr con ir a la escuela. Aún así, su padre lo hacía cumplir con sus deberes, al igual que con sus otros los quehaceres, tales como preparar la madera y la lámpara de aceite, derretir la tinta y extender el jardín. Su papá vivía de manera anticuada y él lo prefería así. En el camino de tierra había muchos peligros potenciales. Cuando se aventuraba hacia la escuela, había silvestre, pedófilos, asaltantes y asesinos, pero él no llevaba arma alguna o medio para defenderse mientras su padre alcanzaba en las colinas. Esto nunca lo había temorizado, pero tenía una ruta de escape para cada tramo del camino y siempre estaba pendiente. Aún a pesar de todo su conocimiento y planificación, nadie pudo haberlo advertido de lo que se encontraba ahí, de lo que vio, de lo que pasó. Todo comenzó hace varios meses. Cuando volvía a casa, lo notó en su mayoría ocultos entre los árboles y pudo determinar sus siluetas humanoides. Estaban torcidos en fíguras y ángulos dolorosos. Eran blancos, pero se veían como si hubiesen sido hondados en ceniza. Mientras caminaba, parecían observarlo, pero no tenían ojos. Cuando se distanció lo suficiente de ellos, lo siguieron dentro de poco. Llegó a casa a salvo, pero su ansiedad era intensa y se sentía mareado. Dando un vistazo por la ventana, lo notó dificultosamente. Volviendo al follaje, su papá se arrosó a creerle, ignorando su preocupación por los monstruos. No le gustaba esa palabra, pero de alguna forma se aplicaba en este caso. A medida que los días pasaron, dejó de salir de la casa, no cuidaba de la hierba ni las papas, solo salió de la cabaña para ir y venir de la escuela. Pudo distinguirlos con mayor exactitud en tanto acechaba su rutina. Eran altos y estaban rotos como que si sus huesos no calzaban bien en sus cuerpos. De pies pequeños con garras y manos que transmutaban cada vez que la veían. A veces eran manos de infantes o de fugas o manos largas y delgadas. Dejaba de verlos por la noche. Empezó a comer menos, se flaquecía y enfermaba. Sus ojos se tornaban fúnebres y acosados. No temía y estaba enojado o triste. Sentía apatía y se percibía a sí mismo siendo observado en todo momento. Al menos, así solía ser. Una tarde, notaba Colin arriba en su camino a casa y teniéndose con vergüenza para vomitar, pero nunca lo hizo. Cuando escuchó la tierra se tomó pisoteada a solo unos metros detrás de él, sin otro motivo que para seguir la corriente. Se giró y le dio la cara. Era un hombre, barba desarreglada, acompañada de gafas y vestimentas maltrechas. Sus manos temblaban y sostenían un cuchillo largo, el cual la mía lentamente con su lengua ruida por cáncer. El niño se echó hacia atrás al instante, con una de sus salidas de emergencia, pero estaba demasiado sorprendido como para salir corriendo. El extraño se acercó y habló con la voz que comenzó a la esposa. No grites, no te atrevas, quítate la mochila, apunta los pies del niño con su mochilla. Él comenzó a llorar y tiró su mochila y tiró su mochila en la tierra. El hombre la patió hacia los arbustos. Luego se tomó un momento para tratársela entrepierna y como un cuerno de guerra irrumpió un sonido creyente. Entes sucias pero familiares salieron del bosque. El hombre fue aprisionado en las manos de estos, manos que se habían convertido en locas armadas con dientes. Los gritos del criminal fueron aminorados por las rasgaduras y el bancar de los cuatro entes que los evisceraban y devoraban por medio de sus manos. Al terminar erguieron sus figuras y le devolvieron su mochila al niño. Se emperzaron entre los arbustos dejándose su mochilla sobre manchas y sanguinolentas. Ese día él comprendió que las cosas que le habían estado acosando no eran monstruos. Ese día lo protegieron de un monstruo verdadero. No sabía cómo llamarlos. Todo héroe tiene un nombre pero algo en la manera que emulaban sus pasos le propuso la idea. Las sombras Bueno amigos esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video que les haya relajado o perturbado el pepe. Bueno espero que tengan una noche muy tranquila y que descansen. Chau.